Hoy es domingo 20 de septiembre, amigos, el mes de la patria, y miren, aquí estoy en la plaza de Tarnacicuero, esto que ven a ser aquí, es el edificio del gobierno municipal, y miren, tenemos un altar que hicieron aquí con pacas de, pues, ha de ser pata de trigo, imagino, y tenemos ahí unos cuadros con las imágenes de algunos héroes de la independencia como son al centro, don Miguel de Alicostilla, la corregidora de Querétaro, doña José Martí Domínguez, y el generalísimo Morelos. Ignoro si hayan hecho algún acto, no vi por allí, como en otras ocasiones lo han hecho, las reinas, pero en fin, por lo menos algo se hizo, ¿no? Porque sí, de veras que es difícil creer que hay autoridades que ni siquiera un adornito de estos pusieron. Y bueno, vamos a continuar para todos, amigos, nuestro recorrido aquí por la plaza de esta bonita ciudad, como ya es costumbre venir a sus portales, a la placita, el jardín, los puestos de comida, y estoy viniendo, pues, para ver en qué condiciones se encuentra todo. Sigue aún clausurado. Pero la gente está saliendo, véanos, la gente está saliendo dentro todavía de este periodo, y pues, tendremos que acostumbrar, pues, a lo mejor, ¿verdad? Durante un buen rato. Estaba viendo por allí que apareció una publicación, una publicación, amigos, donde aparece una funcionaria de la Organización Mundial de la Salud, donde afirma, hola, donde afirma que tendremos que acostumbrarnos a esto durante un buen rato, que va para largo, digamos, el 2022. Afirma que ya cuando la gente haya sido vacunada, que haya habido un alto grado de inmunidad, entonces se podrá abrir todas las relaciones económicas, sociales, como era, ¿verdad? La tradición, la costumbre, y miren, pues, ¿qué les puedo decir de todo eso? Ellos saben todo este escarrete, cómo está, ¿verdad? No sé de un tiempo acá, por qué le han dado tanto criterio, tanta validez a los epidemiólogos, de hecho, los epidemiólogos, dentro de lo que es la, las profesiogramas, el desempeño de los profesionistas en el mundo, son los menos, pues, los más mediocres, y ahora, de pronto, pues, ya, tomaron mucho renombre, ¡ah, caramba! Y, ya, les digo, amigos, ¿oye? ¿Hoy es sábado o es domingo? Domingo. ¿Domingo? ¿Seguro? Se ha hecho cambio. Y, miren, estoy aquí. Domingo 20 de septiembre. Tradicionalmente, no estaban viniendo. Pendejo. Rafa. Rafa. ¿Cómo? Rafa. ¿Qué? 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 Raffis Bueno, bueno ¿Cómo estás? Oh, pues, cababro, pues fuerte ¿Veo qué? Pues te estaba embarcado desde hace rato, ¿no? Contestas, y ahorita que estoy grabando Este, contestas Llamas ¿Qué onda? ¿Otas? No, casi no estoy dormido No, pues te dejé dormir, cabrón Porque dije, no, no sé por qué lo despierto Este, vamos a estar rato en Tangancícuaro Digo, ahorita estamos en Tangancícuaro Vamos a estar rato en Camecorro Si gustas venirte ¿Cómo ves? O si no, pues ya hasta la tarde que nos ocupemos Dime una cosa u otra ¿Eh? No sé a qué hora nos ocupen No sé qué hora nos ocupemos Nos invitaron a una comida A una comida ya tan así Por unas tripitas Hay un amigo de los que ven el YouTube De sus niños Y me invitaron Y pues quedé de ir Ajá Al ratito, pues te digo Si gustas ir allá Ahí en Tangancícuaro Nos vemos Yo te hablo Si voy acá, me acuerdo Yo te hablo y te vienes ¿Sale? Sí Ándale pues Así que damos Déjame continuar con la grabación Sí, está bien Pónmele allí Que no me interrumpan Pónmele modo avión por favor ¿Qué dice? Lo conozco ¿Cómo estamos? Bien ¿Qué hay? Lo miro seguido allá Cuando estoy en California Mucho gusto Siempre que está Ah, vamos a ver Sale Ver que se pase la música Porque nos sancionan ¿Y qué han haciendo por acá? Pues se define de vacaciones Porque yo a mí no me voy ¿Y eso por qué? Yo también quiero ir A visitar a mis nietos Ya ve que ahorita No nos dejan pues pasar Con esta La caramba ahorita Con eso de la pinche pandemia No nos dejan Y también quisiera ir A esa vuelta Posiblemente ahora en octubre Pero estaba viendo A la bestia esa De ahí de De la Organización Mundial De la Salud Que hasta el 2022 Supuestamente Que hasta que todos Nos vacunan ¿Pero si va a dar Si va a ser efectiva La vacuna? Este, yo pienso que sí Mire, es obvio Se ha ido la luna Yo a veces no quiero comentar Mucho porque me sancionan En el mismo Recuerde que Hay muchos intereses Entonces Han ido la luna Hay submarinos nucleares Hay armas que acaban Con la humanidad En 10 minutos No pueden acabar Con un pinche virus Pendejo de esos Que no sean pendejos Se conoce El mapa genético A la perfección Se puede determinar De qué manera Destruir un mendigo virus Ahorita todo es posible Y ya Entonces Si no lo hacen Es porque Qué es lo que están escondiendo ¿No? Y esta es la pregunta Es que Si se hace Un amigo Yo me la hago La tecnología Tan avanzada Que está ¿Verdad? Y no poder encontrar Una cura para eso La pendejada Que, oiga Es tan estúpido Suponer Y de que hay en el canal Hay gente estúpida Ya ve como ponen Hay gente que Háblalo puro tonto Es gente imbécila Entonces Yo no puedo hablar De la gente así ¿Por qué? Porque me reportan Aparte no se ve bien Que yo Ni insulte a una persona Pero a lo cortito Pues es que Hay gente que es bien pendeja Y se creen vivos Oiga Yo mi formación Soy doctor de educación Entonces Yo no puedo Como le dijera Ofender Agraviar a alguien Pero también puedo ponerme A dar explicación A todo el mundo Ni a ofenderlos Pero Ah como Como chingan Hay gente como chingan ¿Verdad? Eso sí Nomás les pone uno A la muchacha Están trabajando aquí Todos piropeando La bola de méndigos Entonces Ahí está lo mediocre Que es la gente ¿Cómo van a entender Un pinche rollo de estos? ¿Dónde es el dominio Del ser humano? Lo que no tiene la gente Es que esto no es tanto No es una pandemia Es una bicicleta Es una bicicleta Es como una bicicleta Es una herramienta Para atenderlos A toda la bola Pendejos así dominados Y la gente se deja llevar Ahorita hay gente Que no sale de su casa Desde marzo Se lo está cargado La chingada Porque se infartan Tienen que salir a caminar Y este Todo el mundo Todos los gobiernos Del mundo Están Claro Claro Sí Porque el negocio Es compartido Y si no letras Pues te chingan Te chingan China Que tiene Diez veces La población De nosotros Que es lo que pasa Estuvieron Según esos 300 muertos Y aquí van Miles de cabrones Ya Según eso Entonces Se me hace Difícil Creer todo eso Mucha gente Pues dice No, no es cierto Es una cosa Del gobierno Para tenerlos aquí Otros medios De comunicación Dicen Sí Miren Si hagan Este Hay mucha gente Que es pagada En todo esto Hay mucha gente Que traga de eso Vive de la mentira Vive del engaño Así como Son chayoteros De la comunicación Entonces Las personas Que no tenemos compromiso Pues somos ustedes Son ustedes Los que hacen posible Todo esto Tenemos que hacer Un medio diferente Estoy teniendo Mucho éxito Gracias a ustedes Y en verdad Ahí va Permítame Ahora sí Y en verdad Estoy aquí con ¿Quién? Rigoberto ¿De dónde vienes? Aquí vivo en Tangancícaro Trabajé en A ver Ahí te voy Rigo Acram Acram Trabajé en